En Jalapa, lluvia opaca, visita de Roberto González. El candidato a la presidencia por creo unionista fue opacado por una tormenta que cayó en el Valle de Jalapa, quien ofreció unas palabras a la población bajo la lluvia, ya que no utilizaron la tarima que tenían debido a que en ella se estaban cubriendo el agua un grupo de personas. Roberto González, el candidato a la presidencia, tal vez de forma incómoda por el clima, casi no pudo dar un discurso de propuestas, sin embargo, sí mencionó que el gobierno ha caído en pobredumbre y una putrefacción con la corrupción que hay que llegar a sanear de raíz. Hace un llamado a la población para que observe e investigue cada uno de los candidatos para que vea su preparación y sus principios, porque dentro de tres meses los guatemaltecos estarán contratando a sus gobernantes. Por lo tanto, hay que ver las referencias de cada persona que se postula, ya que es igual cuando alguien solicita empleo, que se le pide sus referencias y es lo mismo elegir a los gobernantes del país. Lo malo fue el clima, ya que no permitió que presentara su propuesta de gobierno al candidato a la presidencia por esta organización política. Lo bueno de la organización, que luego de retirarse la mayoría de personas de la sexta avenida, entre calle Tránsito Rojas y Primera Calle y alrededores del Parque Central, la Comisión de Limpieza recogió, si no fue toda la basura, fue en más de un 95%, dejando casi limpia las calles que utilizar. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net la Comisión de Limpieza es el dominante. Gracias por ver el video.